Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo Desde que su romance no era más que un papel de telenovela, muchas cosas han pasado en la vida de Carlos Alberto Vives Restrepo y Margarita Rosa de Francisco Vaquero. Aquel inolvidable romance de La Mencha y Gallito se transformó oficialmente en una realidad el 20 de agosto de 1988, cuando se casaron en Cali, haciendo que la fantasía de un guión pasara a ser una realidad. El matrimonio lleva ya un año y medio, pero las cámaras de Mundo Costeño fueron este fin de semana en Santa Marta testigos indiscretos de que Carlos y Margarita lucen más felices hoy día que en la más tórrida escena de Gallito Ramírez. Sí, tú sabes que esta es una época muy bella para nosotros porque el primer año fue bastante tormentoso. Carlos viajando, yo también, el acople famoso de una pareja que recién se casa. No es fácil vivir con una persona y eso que yo considero que Carlos es una persona muy fácil para convivir. es un hombre muy práctico, muy alegre, todo le gusta. Entonces pienso que ya estamos pasando por esa época linda de verdad que puede tener una pareja. La felicidad no es complicada, tú sabes, la felicidad son cosas muy sencillas, yo pienso. Compartir cosas, una vista. Sí, yo soy feliz, soy feliz con ella. No significa que no tengan los momentos de decir que nos odiemos, tú sabes. No llega a odiarse, como decía, porque el odio y el amor nacen en la misma rama. Eso es de alejo, ¿no? El odio y el amor nacen en la misma rama y dirás que ella me está odiando, me detesta, tú sabes. ¿Y cómo te trata? Pues con la indiferencia, ¿no? ¿Y tú qué haces? Pues igual, yo soy mal geniado a veces. Y cuando yo soy mal geniado, a veces el mal genio se me olvidan las cosas que yo amo de ella, ¿no? Y entonces, pues, nos tratamos, nos tratamos como desconocidos, ¿no? Pero son cosas que se olvidan porque cuando ella me hace un gesto lindo a mí se me olvida. Cuando ella ve algo bonito de mí, pues también se le olvida. ¿Qué gesto lindo, por ejemplo, te hace? Ese tipo de cosas que hablamos, me empieza a hablar de otra manera, me empieza a buscarme la risa, ¿no? Y me la encuentra fácil. Hablamos, cuando yo hablo como corroncha. Pero no te voy a hablar. ¿Cómo? Yo hablo como que las canellas. ¿Qué no qué? Yo hablo como las canellas corronchas. Y eso a él le da una risa horrible. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Yo no sé. No, porque eso solamente le da risa a él. Y nadie más se ríe con eso. Te prometo que de la costa atlántica no sale. Ay, no. No, 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 no. Bueno, ¿y cómo hablan las puertorriqueñas, las fans de Carlos en Puerto Rico? Las fans de Carlos le dicen siempre, ay, Carlos, yo veo todas tus novelas. Dicen, ay, yo creía que tú eras antipático, pero ahora que te conozco eres buena persona. Como algo así. ¿Y él qué dice? Se ríe. Y él me celebra cualquier cosa que yo hago. Pero estas, ¿cómo se llaman? Caballitos. Esas no las conocí. Caballitos son de papaya. Son como rayitas de papaya. Y las cocadas con panela, las de coco con leche, las de guayaba, coco con guayaba y esto con piña. Hay unas que no tienen aquí que se llaman coco melado. Orgulloso de esa ciudad que nunca olvida, Carlos es para Margarita una especie de guía turístico cuando ellos pasan vacaciones en Santa Marta, señalándole cada detalle, aún las cosas más insignificantes, como los dulces caseros que venden las negras por la calle. Carlos, cuando viene a Santa Marta, se vuelve más costeño de lo que regularmente es. Entonces, el acento se devuelve impresionantemente costeño y él mismo se da cuenta de eso, ¿no? Porque él disfruta con los bichos, exagera, me fascina. A mí me encanta venir a Santa Marta con él, precisamente me gusta por eso, porque entiendo más todo, ¿no? Me fascina verlo en su ambiente familiar. Carlos es un hombre muy afectuoso y esa familiaridad de él con la gente que él quiere, que hizo desde niño, como que eso nunca se le despega a él de su alma, ¿no? Y me gusta, me fascina cuando vengo y él está en su ambiente. Tanto Carlos como Margarita atraviesan actualmente por un fulgurante momento en sus carreras. La canción No podrás escapar de mí, que interpreta Carlos, está en los primeros lugares de popularidad en las listas de las emisoras románticas de Colombia, Puerto Rico, Panamá y Estados Unidos. Margarita Rosa, por su parte, fue seleccionada hace poco en una encuesta como la mujer más querida por el público colombiano. Aún conocida como La Mencha, Margarita Rosa jamás deja de ser noticia y actualmente da mucho que hablar a raíz de sus fotografías en el calendario Sueños del 90. Tener una esposa tan hermosa y tan admirada tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, especialmente para un samario de genio atravesado. Yo no soy grosero, pero hay gente con la que uno tiene que ser grosero. Por ejemplo, ¿hay algo que recuerdes en particular? Sí, claro. Hace poco estábamos corriendo por ahí. Nosotros salimos a correr mucho y unos muchachos que se pararon ahí, cuando pasamos corriendo, entonces, delante de mí le dijeron, Uy, mamacita, mencha, tú sí estás buena para whatever. ¿Ok? ¿No? Entonces, me paré y le dije, mira, me hace foro y respeta, ¿oíste? Yo soy el marido. Cosa que no hago y cosa que no hago con gente que de repente dice, Margarita Rosa, ¿cómo eres de linda? Mi Dios te bendiga. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los dos tipos? Y me batallaron, tú sabes, porque esa no es nuestra idiosincrasia, pero igual tampoco se los paso, tú sabes, no me aguanto. Antes me guardaban más las cosas. Hay gente que se siente con el derecho de ser atrevido contigo porque sencillamente ellos creen que ellos son los que te han subido. A mí no me ha subido nadie, a mí me ha subido mi trabajo. Como es de público conocimiento, Carlos y Margarita Rosa no han tenido hijos, pero sí tienen quien desempeñe esa función. Felipe, un perro labrador de seis meses, goza de los mismos privilegios que un niño de su edad. ¿Qué actitud adoptan Margarita y Carlos con Felipe? Adoptamos la misma actitud que un papá con un hijo. Felipe nada, entonces yo me quedo horas mirando como nada y me siento orgullosa de que vaya por el palito y lo recoja y que haga las gracias que hace, que no son muchas. Pero cualquier cosa es el acontecimiento más grande. Y yo creo que eso es típico de un papá con un hijo, ¿no? Y lo llevamos para todas partes, viaja con nosotros en su huacal y a todas partes donde vamos, Felipe va. ¿Se dan situaciones donde Carlos tiene que ser el papá de él y tú la mamá, donde, digamos, discutan sobre políticas de los hijos, como hacen los padres sobre uno? Por ejemplo, ¿debemos dejarlo hacer esto o no debemos dejarlo hacer esto? Sí, por ejemplo, yo insisto en que Felipe ya obedece muy bien y que uno puede andar en la calle normalmente con él sin cadena. Y Carlos está siempre sufriendo porque Felipe lo puede coger un carro por no dejarlo salir de donde está. Pero por lo general nos gustan las mismas cosas con respecto a la educación. Creemos lo mismo, no ha habido problema por ese lado. Todos los seres humanos somos celosos, somos celosos. Todos tenemos de machistas y todas las mujeres tienen de feministas. Y nos gustan las cosas para nosotros y mi mujer yo creo que sea para mí. Pero, como ser humano, también tenemos la capacidad de medir nuestras cosas. De ser conscientes de que, por ejemplo, el trabajo de Margarita Rosa es un trabajo de público, de una mujer pública. En el sentido que ella trabaja para un público y tiene sus seguidores y tiene... Y que de alguna manera yo tengo que respetar esa vida. Yo soy más arpía que él. Yo sí, ¿sabes? A mí me dan celos de cosas, yo se lo digo. Tengo que me dan celos de tal cosa. O no me gusta que pase eso. No, no me gusta. ¿No crees que muchas mujeres le caminan a él para darse el gusto de decir que, en cierto modo, están poniendo el jaque en jaque a Margarita? Sí, pero a mí nadie me pone en jaque en eso. Nadie me mueve el piso en ese momento, de verdad. Llegamos a una visita un día y había en esa casa un juego de televisión de esos que hay ahora, modernos, ¿no? Y ella no lo conocía, yo tampoco lo conocía. Empezamos a jugar y nos dio mucha risa porque éramos completamente brutos para jugar ese... Los computadores y ese tipo de cosas. Entonces, son cosas muy sutiles, cosas que uno vive... Que la felicidad no es complicada, tú sabes, la felicidad son cosas muy sencillas, yo pienso. Compartir cosas, una vista. Sí, yo soy feliz, soy feliz con ella. Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado, es importante, es importante para mí. Ahí en el disco hay una dedicatoria que dice, bueno es larga, no me acuerdo muy bien, pero dice... Para Lucía, la mujer que nunca conocí, que fue la abuela, mi abuela por parte de mi mamá, que fue una mujer que la presentí toda mi vida, pero nunca la conocí porque murió cuando mi mamá tenía cuatro años. Y para la mujer de las dos flores, la mujer de las dos flores es Margarita Rosa. Y me fascina esa canción, me encanta, me encanta. ¿Cuál es la parte de la canción que más te gusta? Cuando dice... Será como el amor de una novela. Dice cuando será como el amor de una novela. Esa es la parte que más me gusta de la canción. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tren... Carlos Vives jamás olvida su infancia, especialmente cuando recorre aquellos lugares del pasado, junto con su hermano menor, Guillermo, quien ya está haciendo algunos pinitos en la televisión nacional. De su infancia y de las travesuras de su hermano querido, Carlos Vives conserva recuerdos memorables. Yo creo que Guillo era el dañado de la casa, como decíamos nosotros. La oveja negra. No, el más dañado, el más malo. Pero mi mamá decía que el malo era cobarde. Y Guillo cuando nos jodaba, Guillo le pasó de todo. Guillo digamos que es el artista de la casa también, tan artista como yo, porque le gusta la música y le gusta la actuación y le gusta todo eso. Pero Guillo era el que estaba haciendo maldades todo el tiempo. Guillo era el que le joda, el que se cortaba, que le cogían los puntos, que se llevaba los botellones, lo mordían los perros, se robaba los mangos. Bueno, de todo, de todo, Guillo decía de todo. Pero una vez, él se le dio porque los baños de la casa, los inodoros de los baños estaban comunicados. Entonces, mi mamá nos había hecho un corral para tener pollitos y de... Eso fue una tesis, una tesis que él sacó. Él dijo, él dijo, este inodoro tiene que estar comunicado con él de allá, porque este bota agua de aquí, tiene que haber algo. Nosotros teníamos una jaula con pollitos y con gallinas y todo. Y él cogió un pollito y me dijo a mí, vete para el otro baño que voy a mandar este pollo por acá. Entonces cogió, metió un pollo en el inodoro y le bajó la llave. Y yo como un pendejo, esperando que apareciera el pollo, pero bien chiquitico, éramos bien chiquiticos, pero no. Y yo correndo, ¿qué ya apareció? Y yo, no, aquí no apareció. Yércoles se fue. Y en las mentes de los dos hermanos se mantiene viva aún la vieja casa de los abuelos, llena de árboles que se zarandean a merced de la brisa loca de Santa Marta y con un patio enorme donde jugaban y le cantaban canciones a su tierra. Donde la sierra se entrega al mar Donde los sueños son esperanza Mientras corre por la vía que une a Santa Marta con el rodadero, Carlos Vives va dejando atrás los carteles de la campaña de su tío Nacho Vives, quien aspira a ser alcalde. Aunque la familia ha tenido siempre una vocación eminentemente política, es indudable que también hay algo de música, tal como el mismo Carlos lo comprueba cuando conversa con su abuelo Rodrigo Vives de Andrés, quien fue un importante hombre público hoy en uso de buen retiro. ¿Te gusta la música? Me gusta la música. Resulta que yo tengo buen oído. Ahora ya de viejo, de casi 92 años que voy a tener. Ya he perdido un poco el oído. El oído y la vista. Bueno, pero Vito va en Era Sordo, ¿no? No hay ningún problema. Sí, Vito va en Era Sordo. ¿Tú te acuerdas de una canción que tú bailaste mucho y que yo también bailé mucho en el Club Santa Marta? ¿Cuál? El helado de leche... Ah, claro. ¿Sí? El helado de leche que no es pa' jugar, que no es pa' jugar. El helado de leche que no es pa' jugar, que no es pa' jugar. Ese abuelo es divino. Carlos habla a su abuelo constantemente. Le fascina toda la historia de su abuelo, las cosas, las conversaciones sobre política que se sostenían tanto en su casa cuando era niño. Se acuerda mucho de su abuela también cuando tocaba el piano, cuando nos ponía a tocar. Las almuerzos de la familia así grandísima y todo el mundo comiendo pasta y los niños por ahí correteando con los perros alrededor de la mesa. ¿Tú le oyes todos esos cuentos a Carlos? Sí, yo lo oye. ¿Dónde te los cuenta, por ejemplo? ¿Cuando va manejando? Sí, cuando va manejando, cuando estamos en la casa de los abuelos y hay un silencio así y él me cuenta cosas. O si no, cuando nos estamos durmiendo me cuenta también. Y frente al panorama sobrecogedor de la Sierra Nevada, en las gladerías vacías del estadio Eduardo Santos, Carlos Vives recuerda el gran sueño de su infancia, ser jugador de la Unión Magdalena. Yo siempre me imaginé, yo pensé, te lo juro, yo que llegué a creer en mi vida que iba a ser jugador de fútbol. Primero, por toda esa vida que me acostumbró mi papá. Y segundo, porque de alguna manera tenía habilidades para jugar por la punta izquierda. Entonces yo siempre pensé y soñé y creí, llegué a creerlo hasta cierta edad que yo iba a ser jugador de la Unión. Hasta que me llegó la cuestión del teatro y la música, que me llevaron para otras partes. Claro, era un excelente jugador. Y yo creo que a partir del fútbol, Carlos descubrió la actuación. El tipo era tan bueno, tan bueno, pero también era tan bueno para ser comedia. Cada vez que se llegaba al área y medio lo tocaban, el man se caía y el árbitro tocaba penalti. Entonces se ponía y gritaba y hacía escándalos y de cuanta vaina. Y entonces yo creo que ahí empieza la actuación de Carlos. La verdadera pasión de él desde chiquito era el fútbol. Y yo creo que es una frustración para él no haber sido futbolista. Y yo creo que es una frustración para él no haber sido futbolista. Y a todo el mundo nos aterraba el hecho de que ser monaguillo, que es vaina de cura y ahí en la procesión y que no sé qué más cosas. Y el único que se le midió a ser monaguillo fue Carlos. Entonces ahí pues demostró él que tenía personalidad y que no comía de cuentos con la gente. Lo que pasa es que yo era una persona un poco, te lo puedo decir, miedosa de la vida. Yo cuando era muy niño tenía muchos temores. Todavía los tengo, pero mucho menos. Yo vivía agarrado a las faldas de mi mamá y de mi papá y no me podía separar de ellos. Me entraba terror estar solo ante la vida, sentirme solo ante la vida. No ver a mi papá y a mi mamá cerca me daban una terronera. Yo creo que, aunque no soy psicólogo, aunque de psicología estudié muy poco, creo que cuando me pasó todo este tipo de cosas, de que yo era una persona bastante tímida y centrada en, no sé, en un mundo de miedo un poco, de tenerle miedo a las lluvias, de noche de tenerle miedo de pronto a los... Cuando llovía le tenía miedo a los relámpagos y a ese tipo de cosas, porque dormíamos en un cuarto solo con Guillermo. Entonces salía corriendo para la cama mi papá y mi mamá. Y yo creo que después de que superé todo eso, fue que quería extrovertirme todo lo que no había sido extrovertido cuando niño. Tú sabes, entonces me nació yo creo que el gusto por la música, aunque el gusto por la música siempre me gustaba, pero nunca lo había hecho, nunca había querido pararme ante un público a hacerlo. ¿No? Y yo creo que cuando me pasó todas esas cosas y me sentí más seguro, pues yo creo que fue cuando descubrí que pararse al público tenía una... tenía algo para mí sabroso. enfrentar un público grande que me gusta ahora, me gusta pararme ante las masas, me gusta.